Hola, estoy aquí con el Dr. Gary Whetson. Dios le muestra a Gary algunos evangelios falsos. Dime uno. Uno de los más importantes evangelios falsos está en esta nación y alrededor del mundo. Es el evangelio del dinero. Y eso, uno de los obispos que conozco muy bien, tiene una lista de ministerios de recaudación monetaria. Que cuando el ministerio necesita dinero, hay ministros que saben que pueden traer al púlpito gente que vale mucho dinero por cada hora que están al aire o en la plataforma. ¿Él ha descubierto eso? Sí, y él se lo da a todos los líderes que tiene. Y ellos pasan estos ministerios para obtener las finanzas que necesitan para lograr los objetivos que tienen. ¿Cómo puede ser esto de Dios? No es Dios. No puede ser. No hay Dios en eso. Es un falso espíritu que está afectando al cuerpo de Cristo. Trabaja en el mercado, trabaja en televisión, trabaja en púlpitos alrededor del mundo. De hecho, muchos de los ministros invitados que van a iglesias y grupos ministeriales solo es por el dinero que pueden recaudar. No es por la contribución de la revelación de Cristo que brindan. Y no hay valor de vida eterna que se manifieste. Solo es sobre la carnada para obtener el corazón, tener el motivo, la acción, el dinero y moverse porque tenemos otra persona para quien recaudar dinero. De acuerdo. Pregunta. Los principios sobrenaturales que Dios te mostró funcionan para cualquier creyente de la Biblia o son... Sí. La mente del hombre está diseñada por Dios para responder a su voz. La mente del hombre escucha las cuatro fuentes de la sabiduría. La lógica. Escucha a la carne, curia de los ojos, orgullo de vida. Escuchar la voz del enemigo demoníaco, la palabra demonio, demoníaco, los seres inteligentes. Y escucha al espíritu humano del espíritu de Dios. Y la mente del hombre solo tiene cuatro voces que escuchar. Si callamos las dos voces, la carne, estás muerto en Cristo para esa voz de la carne. Y el enemigo sobre el cual tienes autoridad sobre el reino de la oscuridad. Solo tenemos dos con las cuales lidiar. La racional y la voz de nuestro espíritu, que es la voz de Dios. Tenemos todos nosotros acceso a esa voz viva de Dios en nosotros a diario. Él nos dirigirá financiera, educacional, social, relacional y físicamente. Él nos dará dirección en esta participación. Caminamos en áreas de la vida. Tenemos conocimiento sobre personas porque Dios nos ha dado, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos las cosas que libremente nos da Dios. Muy bien. Hablas de muchos hombres de Dios o mujeres que oyen la voz de Dios e inician lo que Dios les dice que hagan. Sí. Y luego terminan con sus frases. Exactamente. Explica qué significa. Lo que pasa es que el espíritu de Dios viene en una reunión de oración. El espíritu de Dios se mueve ahí, las personas comienzan a oír la voz de Dios, luego alguien quiere levantarse y decir lo que piensa que sigue. Decir qué hacer. Y lo mío es que una vez que Dios se mueve, no lo pares. Lo peor que hacemos en el cristianismo es que comenzamos con la unción de la presencia de Dios y luego tenemos un formato en el cual percibimos que Dios se moverá. Dios me ha dado conocimiento de una nueva dinámica del cuerpo de Cristo que está aquí en la tierra, que debe salir y ser experimentado. Tú hiciste algo drástico en tu iglesia. Dios te dio tantas herramientas sobrenaturales. Pero dime sobre el sobrenatural ayuno de la información. Se hace un ayuno de 40 días, cortando toda la información que evita que llegues a la presencia personal de Dios. No se permite entretenimiento, no se permite música, no se permite conversación, no se permite la participación de personas que te saquen del enfoque de la presencia personal de Dios en tu vida. Y cuando dices, no permitimos música, no puedes tener música cristiana. Podrías tenerla. Bueno, yo lo intento, amigos. No trato de hacerlo fácil para mí. Digamos, la realidad. ¿Cuánta música cristiana revela al Cristo vivo que mora en uno? Una de las claves que ha llegado a mi espíritu es el del desapego. Todo lo que dice Dios está aquí y yo estoy acá no es de Dios. Yo soy el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Dios debe vivir su vida por medio de la mía. Cualquier canción y comunicación e interacción y participación, si voy a enfocarme en la presencia interna de Cristo, el Dios vivo... Es muy difícil lo que nos pides hacer. Pero esta es tu vida. Pero tú le pediste a toda tu congregación hacer esto. No hay otra vida. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué juzgar a la iglesia si podemos ser la iglesia? Pues, ¿por qué juzgar?